De repente cansamos, si brilla nuestro sol Le robamos lesiones a cualquier opción Optimistas pensamos que se empieza a vivir Y que esta vida no tendrá jamás, jamás Te quiero con locura y te quiero, sí 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 A ti Y de pronto soñamos, eso que somos dos Si morimos un poco, es gracias al amor Y entonces pensamos, con tristeza fue herida Que pronto nos vendrá, vendrá, vendrá el fin Te quiero con locura y te quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!